En medio de consignas, Luisa Binadera aceptó la candidatura presidencial del partido y de inmediato arremetió contra el fraccionado PLD, que aseguró no puede gobernarse ni a sí mismo. La unión que estamos exhibiendo es una demostración de que nuestra organización está madura para gobernar. La causa oficialista construida sobre arena está sacudida hoy por los vientos del resentimiento y los correntes de la misión. Ante cientos de delegados que integraron la Asamblea Nacional del Colectivo, el candidato presidencial insistió en que la unidad de esa organización está garantizada. Aquí no hay varios equipos, aquí hay un solo equipo, es el PDM. Y el que no es el todo, es el que lo dice, para el que no lo sabe. Abinadera esbozó además parte de sus planes de gobierno, que dijo estará enfocado en el respeto a la institucionalidad y la independencia al sistema de justicia. Nosotros tenemos la voluntad política para crear un círculo virtuoso de la institucionalidad a través de las siguientes medidas, reformar el Consejo Nacional de la Magistratura para quitarle al Procurador General de la República la facultad de elegir jueces. En la Asamblea los perremeístas aprobaron establecer alianzas con el Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Frente Amplio, el Partido Humanista Dominicano, Alianza por la Democracia y Dominicanos por el Cambio. Mientras dejaron la puerta abierta para establecer acuerdos con otras organizaciones con previa recomendación del candidato. Hoy el Partido Revolucionario Moderno, siéntanse ustedes orgullosos porque ha sido, por el esfuerzo mancomunado de cada uno de nosotros, es hoy el principal partido de la República Dominicana, hecha hasta allá, vengo, que el cambio va. Además aprobaron otorgar facultad a la dirección ejecutiva del partido para completar las vacantes de las candidaturas a senadores, diputados y demás cargos electivos que deberán ser inscritos ante la Junta Central a más tardar el 18 de noviembre. En el acto no estuvo presente el expresidente Hipólito Mejía, quien presentó excusas. Rocío Quirós, Noticias S.I.N.